Nuestro objetivo es la población mundial que necesite cualquier tipo de ayuda y ser la entidad referente en tecnología social que ayuda a cualquier persona del mundo que lo necesite. Hacemos brazos y ves a la persona con ese brazo nuevo que puede mejorar su calidad de vida. Entonces creo que esa transparencia y esa comunicación ha hecho que prospere el proyecto y que ahora mismo pues estemos no sólo en un país viendo sino en 60 países. La principal lección que hemos sacado que todas las veces que eres lo suficientemente valiente para hacerlo suelen traer cosas buenas. Cuando montas un proyecto toda la capacidad que tengas tú para regenerar nuevos pensamientos es una capacidad brutal y creo que sólo la consigues y tienes la madurez y la formación para poder hacer eso todo el rato. No hay magia, no hay ninguna clave, no hay ninguna respuesta válida para todos. El ejercicio está en mirar para adentro a ver qué es lo que quieres tú y hacia dónde. ¡Gracias! ¡Gracias!